Hola que tal, soy Leon002 Y este es Nico Para que vean que no estaba muerto Y les traemos Las últimas noticias sobre Mi situación de partner Con RPM Networks Ya pues, déjate pues el muñequito Ok, miren Esta mañana Acabo de recibir otro correo electrónico Bueno, déjenme tapar el nombre otra vez Solo por si acaso Ahí está un nuevo correo A las 8.24 de la mañana O sea de hoy En el cual me están indicando El siguiente paso Para avanzar en esto de partner Y lo que me piden hacer Es enviar un correo electrónico A cierta dirección En el cual yo decía que autorizaba Digamos La unión De mi canal A la red de RPM Que va a ser Con la que estoy solicitando partner Y Decía que Bueno, lamentablemente Que obtendría respuesta En Más o menos Tres semanas Miren aquí dice Ahí donde está Aquí Miren ahí dice Tres semanas Ok Entonces bueno Supongo que tenemos respuesta De ellos En tres semanas Y no hoy Como pensé Pero también hay una buena noticia Porque en este email Vean aquí Hay un archivo adjunto Ahí si pueden ver El símbolo de archivo adjunto Ahí Ok Y Bueno No creo que pueda mostrar el archivo No sé No estoy seguro Pero les diré Que tenía ese archivo Ese archivo Tiene Digamos Un nombre de usuario Y una contraseña Para usar en una página De música Y ese usuario Y contraseña Está Digamos Bueno Se lo da A todos los miembros De RPM Network O sea que esto Creo que ya me está indicando Que Digamos que Ya seré partner Con ellos Y en ese documento Bueno Más bien Con ese nombre Usuario Y contraseña Puedo usar La música Y los efectos de sonido De esa página Legalmente En mis videos Sin tener Problemas de copyright Siempre y cuando Les dé crédito a ellos Obviamente En la descripción del video Entonces Creo que esto es una buena noticia Para Bueno Tanto para mí Como para ustedes Los suscriptores Y bueno Pues ya veremos En tres semanas Lo que Nos responden Entonces Supongo que Eso es todo Por este momento Si llega Alguna otra novedad Se los haría saber De igualmente De igual manera Junto con Nico Que no sé Aquí viene Allá viene Mira Ok bueno Ahora sí Eso es todo De parte de Nico Y yo Ok Ok bueno Ahora sí Eso es todo Yo soy Leon002 Él es Nico Y aquí Nos despedimos Hasta la próxima Gracias por ver el video